Hola, queridos públicos, soy Gustavo Moreno Morales. Seguro bien para un nuevo episodio de Göttingen Hoyte con Gustavo Intervex. Intervex, estoy aquí en la Gronadalante Strasse 9. En el último día de hoy, había una gran acción de 200 policías. En los medios tuvieron la información, que era solo para mirar, porque en los medios hubiera mucho dicho sobre los Mühlsuständes, los que se ve en el interior. Y Gustavo quería hacer algo así, como hoy, cuando el Mühlo se ha abogado. Pero en el martes de la Sitzión, durante la Sitzión, hubo una gran discusión, hubo una crítica a la SPD, a la Constitución. Porque eran dos acciones, por las que el público no informó. La primera acción fue de las 6 a.m. de las policías, por las que me llamaron a la policía. En los comentarios de ustedes están ahí, claro, si la ciudad se informó, hubo una de las manos. Los otros días se han examinado, pero ahora ya se han ido hagan. Rápido, volumen a la ciudad. Siento que les llevamos a las que les hicimos, que ya de las 20, la ciudad se ha agregado. es es viel, lo que se ha hecho hoy, lo que se ha hecho hoy. Los chauores, voy a intentar ver si se ha hecho aquí. Aquí, entre los dos vivos, hay un complejo de cerca de 700 personas que se han registrado. Por 3 años, durante la pandemia, eran 500 personas. Durante la pandemia, la gente no sabía de hoy a mañana, ¿por qué no deberían ir a la casa? Este canal ha informado también sobre el canal. También se ha conocido en internacional. También se ha conocido en internacional. Y ahora están aquí y intentan que la situación de mejor manera. Ahora voy a hacer una ronda para ver cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve. ¿Puedo agradecer a Ben? ¿Als Kameramán? Gracias. 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 Como pueden ver, la ciudad de Girau. Bueno, bueno, la ciudad de Girau, ¿qué ha pasado? Bueno, ya está. Ya, a la ciudad de Girau. y eso es lo que la ciudad también quiere darse cuenta. Oh, vamos a ver. ¿Se ve el movimiento? Seguen, el movimiento es difícil. Seguen, se sienten bien. Seguen, se sienten bien. Ya, y ahora tenemos que ver con todo el agua, que está en el agua, que está en el agua. Y ahora, lo que la ciudad ha dicho, si la gente no hace nada, lo hace la ciudad. Y luego se ha puesto en cuenta, que es claro que los Angetümeres, y yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Mejora, mirad, 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 esto es lo que se puede hacer aquí. Un poco de 30 m2, todo con agua. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es para ti, este pueblo de la ciudad de Guilherme? Es una catástrofe. Es una catástrofe. Muchos de la gente. ¿Puedes tener una casa con este pueblo de la ciudad de Guilherme? Sí, como el cameraman de Gires, un buen amigo. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Mejor, als jemando, der hierbei betrokken ist, der hier Auchan es kennt, die hier. Hier sind dort so etwas an das Punt angegangen, wo wir angefangen haben. Und da ist nur überall Müll. Und wie findest du diese Aktion von der Stadt? Das ist die Stadt, die jetzt das macht? Die Stadt mag all die sauber und mag alles sauber. Sehr gut mag die Stadt jetzt. Mag alles pic abell. Ya, y tú sabes que la ciudad tiene que hacer eso, porque los ciudadanos no han hecho eso. Ya. Ya, el público se ve todo. Ya tenemos que hacer todo el mundo. Y todo el mundo hay que encontrar todo el mundo. Ya, ok. Para los españoles, claro. Para aquellos de ustedes, los que hablan español y los otros, los que hablan español, los parlantes, estamos aquí en la, es central aquí en la ciudad de Göttingen, la Groner Landstraße 9, en este complejo habitacional donde viven cerca de 700 personas inscritas, están 500 no más, o sea, los otros están bien, lo que llamamos ya, en forma no oficial. Hace una semana estuvo aquí representantes de la ciudad, entre otros también 200 policías estaban allí. llegaron con, con órdenes de captura, lo mismo que de allanamientos. La ciudad no nos informó a nosotros los periodistas de estas, de que iba a ser así, sino de que iban a venir a ver cómo el estado en que estaban estas, que están viendo ustedes, venís, tal vez vienes acá, por favor. ¿Qué era? Y, pero entonces, claro, dicen también los que opinaban aquí en este canal, de que si hubiesen informado de que iban a hacer esos allanamientos, a lo mejor, y hacer, sí, esos allanamientos y entonces no iban a encontrar a nadie, ¿sí? Y, bueno, eso, pero eso fue criticado, ¿no?, por no haber, porque no hubo la comunicación directa. Bueno, espero que haya sido interés para ustedes. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!